¿Qué tal? Espero que estén todos bien. Bienvenidos al canal. Nada, un vídeo nuevo por aquí. Un vídeo que creo que va a servir de mucha ayuda, sobre todo para esta gente que está pensando en esto de... que ha venido su estilo de vida y que quiere mejorar su alimentación para mejorar su salud. Así que nada, el tiempo es oro. Voy a intentar resumir todo lo que quiero decir en el mejor tiempo posible porque el tiempo es lo único que no podemos recuperar en este mundo. Así que sin más, vamos a ello. Vamos a ir de esta mente al grano. Y qué más que ir al grano que... pudiendo resumir todo este vídeo en esta frase, no te dejes engañar. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente tanto ustedes como yo nos estamos dando cuenta de que cada vez la gente como que se está preocupando más por su salud, que quiere mejorar su estilo de vida, sus hábitos alimenticios, y me parece estupendo. Ojalá si esto evolucione rápido y todo el mundo ya pueda cambiar de una vez, así podremos mejorar tanto nuestra salud como lo que es el planeta, mejorar el mundo en sí a mejor. Pero ¿qué pasa? Que a la vez que nosotros nos estamos dando cuenta, pues las grandes compañías, las compañías de alimentos y suplementos y demás, también se están dando cuenta. Y digamos que quieren captar nuestra atención con nuevos productos. Nuevos productos supuestamente saludables, enfocados a esto de lo que busca la gente hoy en día, que es mejorar su salud. Y nos están queriendo vender productos que, como digo, promueven como saludables, pero que realmente no lo son. Voy más al grado todavía y a lo que me quiero centrar es en estos productos que veo mucho por las redes sociales, tanto por Instagram como por Facebook, que son productos de detox. Hay algunos que son como tés, otros que son polvos, pero al fin y al cabo, resumiendo, todos son lo mismo. Es un engaña bobo. A ver, nos quieren vender un producto que supuestamente tú te lo tomas una semana, dos semanas, tres semanas o un mes, no sé, y ya supuestamente tendrás el cuerpo limpio, te habrás desintoxicado y demás. No. Sobre todo para la gente que está iniciando en esto de mejorar su estilo de vida, son las que más fácil tienen caer en esta publicidad engañosa y por eso dije que este video les va a servir de ayuda principalmente a ellos. Y lo que les quiero decir es que no se dejen engañar por nada ni por nadie. Todo lo que sea que tienes que comprar algo para sacarte el dinero es basura, eso no sirve. Incluso si tú oyes a alguien que te diga, hazte una semana a base de puro zumo, como lo que yo promovo por aquí, que sé que son tan buenos para la salud, que estés una semana simplemente tomando zumo para desintoxicar tu cuerpo, eso no funciona así. El cuerpo, si tú has estado 20 años intoxicándolo y llenándolo de basura, va a tardar otros 20 años en poderlo limpiar. El cuerpo cuando estamos comiendo basura, y no es también el que vivimos tan tóxico, está generando mucosidad, mucosidad que se queda pegada en todos los órganos y esto va a llevar varios años de limpieza. Es imposible limpiar tu cuerpo en una semana, ni en un mes, ni siquiera en un año. Va a llevar mucho tiempo. Por supuesto que vas a notar mejorías cuando empieces esto de mejorar tu alimentación, pero lo que es una limpieza profunda no lo vas a conseguir hasta que no pasen muchos años. El vídeo simplemente es para esto, para denunciar todas estas boberías que salen hoy en día, todos estos polvos, todos estos té o lo que sea de detox. No te creas eso, no vayas a gastar tu dinero en eso, porque es imposible, como digo, me recalco mucho en esto, es imposible desintoxicar tu cuerpo simplemente a base de estos productos, a base de estas bebidas o de polvo, si luego vas a volver a la misma alimentación que llevas. Bueno, aunque cambie de alimentación, esto no te va a servir absolutamente de nada. Lo que tienes que hacer es mejorar los hábitos, como hemos hablado ya en vídeos anteriores, dormir más pronto, tomar agua, hacer ejercicio, empezar a comer lo más sano posible, no intoxicar tu cuerpo con alimentos que ya sabemos que son tóxicos. Y así es como únicamente se puede ir limpiando el cuerpo poco a poco. Y es que esto es una cosa que va... Las cosas te parecen que van despacio. Así que esto vale más, llevarlo despacito y con calma y que él solo se vaya... vaya haciendo el trabajo. Porque realmente nada en este mundo te va a curar. El que cura es el cuerpo. Lo único que nosotros le tenemos que dar, las sustancias que él necesita para que pueda hacer su trabajo más efectivo. Pero al fin y al cabo el que cura es el cuerpo. Y nada, deja el vídeo aquí. Lo que quiero decir es eso, no gastes tu dinero en suplementos de desintoxicación ni en nada de esto. Olvídate de la palabra detox. Esa palabra no sé por qué la han dado... Bueno, si lo sé, es simplemente por el beneficio, sacar dinero en lo que no es el mundo. Pero olvídate de esta palabra. No quiero ni oírla porque es que eso es desintoxicación realmente. Sí, la desintoxicación existe, pero no de esta manera que no la quieren hacer vender. Como digo, las cosas de palacio van despacio. Así que nada, ya sabes en lo que te tienes que centrar, en cambiar tus hábitos y olvidarte de todo esto. Dejo el vídeo aquí. Espero que les haya servido este consejito de hoy, al menos para no gastar tanto dinero. Tu dinero ya sabes que lo tienes que gastar. Y nada, espero que les haya gustado. Si es así, agradezco el like, que me motiva a hacer más vídeos. Y un abrazo a todos y ya nos vemos en los siguientes vídeos.